Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Si eres nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. También suscríbete a mi canal de Fandu, PopFandu, y ve a seguirme en mis redes sociales. Por cierto, no te saltes los anuncios, así podré mejorar la calidad de mi contenido, tanto de audio como en edición. Bueno, si no es más, comencemos con el video y... ¡Plus Ultra! ¿A qué vienes a buscarme? Ya tú obtuviste todo lo que querías de mí, ¿Y ahora quieres que siga contigo a pesar de toda esta mierda? Ya lárgate, no tengo por qué seguir hablando contigo. Fuiste mi modelo y eso es lo único que debo agradecerte, porque créeme, romperme el maldito corazón no es nada. Ni siquiera debí ilusionarme. No, no, no era por eso, no quería relación, así, casual. Y tú mismo lo sabías, sabías que aparte de todas esas noches en las que dormimos juntos y las que estuvimos uno dentro del otro, no era simplemente porque tenía ganas o simplemente una erección o algo por el estilo. Tú sabes que todo esto era porque... En realidad me importabas, pero... Como cada persona del mundo eres igual. Eres un pedazo de mierda que no importa nada. Así que como te dije, lárgate y no me vuelvas a buscar. No me importa que estemos dentro de la misma clase, de la misma universidad, eso es lo de menos para mí. Simplemente no, no tengo que mirarte a la cara. No tengo por qué juntarme contigo en trabajos grupales, porque lo sabes. Soy de los que no se juntan con otras personas. Si lo único que tú querías era burlarte de a mí, comprobar tu masculinidad. Probar que se siente estar con un homosexual, con un gay, que lo único que busca es mantener relación con otras personas. Lo lograste. Lárgate y no vuelvas. Que lo único que me importa en este momento es seguir adelante con todo esto. Puedes largarte e irte en paz. Suéltame. Vete. Si tanto quieres tenerme de nuevo, amarme. Pero Matty Raynor no va a volver a caer en tus juegos y sucios. Baratos de mierda. No sé qué es lo que pretendes conmigo, pero no vas a volver a lograr nada. Te lo advertí. No me vuelvas a buscar. Sí, sí. Si ya tuviese con quién pasar el rato. ¿Esto a ti que te importa? Genial. Me has visto con... Alguien bien vestido mejor que yo. Cenando en lugares. Me viste besándome con él en algún lugar también. ¿Qué acaso tu nuevo pasatiempo es seguirme para burlarte? Para decirle a toda la maldita clase que... Soy un gay enfermizo. Que no vale nada. Hazlo. No me importa. De todas formas ya todo el mundo se enteró de todo. Púdrete. No te necesito. ¿Y si tanto tú me necesitas a mí? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué simplemente no te fuiste y me dejaste? En el momento en que te pedí que modelaras para mí. Siempre te atraí. ¿Y entonces por qué? Yumi ya se enfrenta a todos. Simplemente le estaba pagando un favor que me hizo. Simplemente estaba pagando porque... Jin es distinto. Si se llama Jin y eso no te debe de importar a ti en ningún sentido. Así que... Ve a buscar a quien más investigarle su vida porque... Tú ya no me perteneces ni yo a ti. Y es más. Jamás nos pertenecimos. Jamás debimos conocernos. ¿Y qué si me siguieras gustando? Es mi maldito problema. Sigo con Jin porque él por lo menos... No me está ilusionando sentimentalmente. Porque todo esto es un favor. Todo esto simplemente se está pagando. Y yo a ti ya no te debo nada. Tan necesitado estés... De tener algo dentro de tu casero... Para poder sentirte bien. ¿Acaso ninguno de tus amigos hetero... Puede hacer lo que yo hago? Claro, soy bueno en esto. Porque Jin me enseñó. Aprendí del mejor. Vi videos. Hice todo. Así que lárgate. No te lo voy a volver a repetir. Simplemente... Estorpas en mi maldito camino. Así que por favor... Vete. Vete. Y pútrete. En lo más profundo que encuentres. Si quieres algún prostituto o algo por el estilo... Hay muchos a cinco calles de mi casa. Ahí puedes encontrar tranquilamente varios. Los jueves a las diez de la noche en el bar hay muchas personas que quieren hacer este tipo de cosas. O tranquilamente puedes poner un póster publicitario en toda la universidad. Y que se enteren de lo que eres. Porque... Ya no tengo nada que ver contigo. Te dije... Amarrame. Y es la única forma en que me vuelvas a tener. Porque créame... Es el único juego que no intentamos. Es el único juego que nos faltó. Y si crees que... Esto va a quedar así... Es cierto. Quedará así. Pero por lo pronto... Jamás en tu maldita y retorcida vida... Me vuelvas a buscar... Y déjame en paz. tuo un poco... Yo ya 때...